El próximo martes 2 y miércoles 3 de agosto se realizarán las segundas jornadas provinciales para adolescentes sobre salud y derechos sexuales y reproductivos dirigidas a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 18 años. Se llevarán a cabo en el centro de congresos y exposiciones. Se trata de jornadas completas que se extenderán desde las 8.30 hasta las 16 horas y se llevarán a cabo presentaciones teatrales, disertaciones, conferencias que recorrerán las dudas y miedos más frecuentes entre los jóvenes como lo son los mitos sexuales, el embarazo, la prevención del SIDA, los métodos anticonceptivos entre otras cuestiones propias de los adolescentes y su sexualidad. Hablamos con Alicia Guernique de Mota, encargada del Programa Provincial de Salud Reproductiva una de las instituciones responsables de la organización de las jornadas y nos contaba cuáles son los objetivos de este encuentro. Bueno, el objetivo de las jornadas es llegar justamente a los adolescentes con temáticas que son muy sensibles a esto y poniendo énfasis especialmente en los derechos que ellos tienen en el ejercicio de su sexualidad. Derechos sexuales y reproductivos, es decir, fundamentalmente el derecho a la información y a la atención en todas las distintas situaciones que se les presentan a los adolescentes en esta etapa. Era la palabra de Alicia Guernique de Mota, encargada del Programa Provincial de Salud Reproductiva. Además se abordarán temas relacionados con la diversidad sexual, la violencia, el género, adicciones, todo esto abordado desde la óptica de la salud, pasando por los derechos sexuales y reproductivos sin descuidar la perspectiva de género y aspirando a que las personas planifiquen su propia fecundidad y puedan tener una vida sexual sana. Participarán en las disertaciones profesionales de los programas de salud reproductiva, maternidad e infancia, Casa de la Mujer, Programa Provincial de SIDA, el Instituto de la Mujer, el Centro de Educación, Pareja y Asistencia a la Sexualidad, una variedad de profesionales abordando todas estas temáticas en favor de la sexualidad de los adolescentes. Los interesados en inscribirse o solicitar mayor información pueden dirigirse al Programa Provincial de Salud Reproductiva, ubicado en San Martín 1360, primer piso, oficina 5, enviando un mail a través de saludreproductiva.arroba.mendoza.gov.ar o también pueden inscribirse el mismo martes cuando inicien estas segundas jornadas provinciales en el Centro de Congresos y Existencia.